Hola a todos, hoy buenas noches, este lunes 7 de septiembre con la canción de Mecano. Bienvenidos, Claudia de Icaza. Hola a todos. Luis Magaña. Hola. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Buenas noches, noches, noches. Estoy todo el mundo preguntando, ¿dónde está Luis? ¿Por qué no está Luis? Pero bueno, dijimos, Luis fue muy claro y fuimos muy claros. Cuando Luis pueda, él va a estar aquí con nosotros, nos va a acompañar. Pero, oigan, pues también hay que trabajar o no. Saben que sí, andaba yo medio presionadito. Pasaron un montón de cosas en esa semana y no alcancé a llegar. Me invitaron a un programa, estaba yo al aire, me dijeron que me soltaban una hora, me soltaron a otra. Ya sabes. Está bien. Qué bueno, nos da gusto que te vaya muy bien, Luis. Oye, antes que nada, me pueden hacer todo el bullying que quieran porque traigo los cachetes nivel Kiko. Por más que me traté de peinar, de esos videos donde disimulan los cachetes así, por más que traté de disimular, pues no pude, ni modo. Y pues ya. Si hubieras pasado como Kiko, Lupis. Mira, sabes que saliendo de aquí el jueves, fui al dentista y yo te juro que mira, hielos, así hielos para que. Y bueno, pues ni modo, ya se me bajará algún día en la vida. Mientras, pues, este, lléguenle al bullying. Pero es horrible porque aparte te sientes como hámster, ¿no? O sea, y la inflamación no te baja fácilmente. Pero sabes que hay unas bolsitas que venden en farmacias del ahorro que son como de hielos. Que se pueden poner calientes y frías. Se meten al congelador y las otras son calientes. Entonces, puedes poner una en el congelador y la otra en el horno de microondas. Y créeme que se te baja la inflamación. Ah, pues voy a hacer eso. Te juro que me he estado poniendo hielo. Pero además las costuritas y eso. Pero bueno, ya. El otro bullying, antes de que empecemos, les quería decir que cuando me he agachado para traer a Cooper, la gente ha visto mi sillón. Ah, espérate, espérate. Y el otro está, mi sillón es carapelado. Y entonces, a mí me da, me provoca, me da mucha risa que les provoque tanta angustia a mi sillón. Pero no lo voy a cambiar porque veas, es muy cómodo. Pero está, no está mal. O sea, les doy la explicación porque ya nos escribieron varias veces que si no tengo para comprar otro. Ay, por vamos. Pues no, que cooperen, que cooperen. Exacto, una lana, una lana y compramos otro sillón. Ándale, ahorita que estar en el chat en vivo, que bueno, son los que menos, son los más adorables los que están en chat en vivo, pero vamos haciendo una vaquita, pero que sea igual de cómo, por favor. Exacto. Y el otro, cuando venga Rupees, le tomamos video o foto al mío donde yo trabajo. Va, me parece bien. Pero bueno, ya he iniciado este mi espacio de absolutamente individualista. Les ofrezco una disculpa, pero teníamos que dar esta explicación. Y bueno, empecemos con el tema favorito de algunos, sobre todo los que son aficionados a este gobierno tan maravilloso que tenemos, con este presidente que junto al avión no se veía chiquito, pero junto al árbol se veía bastante pequeñito. Y entonces resulta que fueron tendencia Carlos Loret y Broso. ¿Quién quiere empezar? Sí, fue una maravilla porque, pues ya ves que Carlos Loret te mola, que lo podemos criticar de muchas cosas y de alguna manera también tendrá que enfrentar otras, que es lo que estamos viendo. No es mi caso comentarlo ahorita, pero fue tendencia en Twitter porque era todos somos latinos. Y esa es la realidad. Y lo que habla Carlos es que pase lo que pase la libertad de expresión. Que eso es lo que está haciendo Carlos. Le guste a la gente o no. Me explicó que si tiene cola que le pisen en el caso no sé qué, a mí me vale madres. Yo estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué está haciendo Carlos? Y entonces cuando saque el video de Pío, Pío Pío, bueno, no tienes idea. De hecho, ya comentó que tiene una noticia buena y una mala. O sea, que a su mamá se le metieron a robar a su casa. Y pues ya no sabemos, oye, venganzas hay, coincidencias no sabemos, ¿verdad? Y a una tía o algo así, que le devolvieron lo que le robaron. Eso estuvo bien. O sea, una buena y otra mala. Pero a mí lo que me da gusto es que él y Broso, porque lo que necesitamos en este momento, en este país, son voces. Mira, lo que detonó esta tendencia de Carlos Lorete Mola es que Carlos Lorete Mola y Broso hicieron en un set virtual una parodia de una mañanera. Y eso les sorprendió muchísimo y eso fue que se volvieron tendencia y los llamaron de mil formas y creo que molestó bastante. Pero efectivamente son una voz crítica, como en algún momento el gobierno actual fue oposición. Y también era una voz bastante crítica. De ahí surgió esta tendencia y el presidente preguntó que de dónde saldría el dinero que tiene Carlos Lorete Mola y Broso para ser latinos. Y entonces... Primero que nos responda lo de Pío. Que se va a quedar en el Pío, 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 porque no creo que vaya a haber investigación. Y luego la cuñada también en Tabasco. Y por favor, por favor. Aparte, honestamente, en mi muy personal y particular punto de vista, me pareció divertidísimo ver a Broso dando brincos en el set virtual, como si estuviera parado en la tarima donde aparece todas las mañanas el viejito haciendo su mañanera. Me pareció muy divertido. Carlos haciéndole réplica. O sea, a mí me parece que es una fórmula de país que el mismo presidente de nuestra república actual había solicitado. Él decía hace siete, ocho años, si ustedes recuerdan, que la libertad de expresión y la fórmula de divertirnos, criticar y satirizar a las personas en el poder, era una fórmula mágica de tener una democracia plena. ¿Ya se le olvidó? Parece que sí, porque ya habían sucedido casos en los que todo el mundo alzó la voz, por supuesto, cuando fue censurada Carmen Aristegui. Estuvo mal también. Bueno, entonces todos los gobiernos deben tener voces críticas, todos, nos guste o no, y en fin. Lo que pasa es que, enojo, o sea, Lupita, yo no sé ustedes qué digan, Claudita, pero yo pienso que es como cuando sale embarazada una prima en la familia. O sea, si es en tu familia, puta, ¿cómo te duele que la juzguen y la critiquen? Pero si es en la familia del vecino, es una zorra, ¿me entiendes? O sea, es exactamente lo que está haciendo el señor, ¿no? O sea, cuando no fue en su mandato, era un ejercicio de democracia. Ahora que ya le tocó a él directamente, no solamente no le gusta, sino que censura. Claro, efectivamente. Es la ley del empujo. Fue un fin de semana bastante intenso políticamente, se les negó el registro a varios partidos, incluido el de Felipe Calderón, y bueno, pues se dieron las razones, Lorenzo Córdoba las explicó, y son válidas, y está bien, así funciona el INE, y debemos respetar el INE, que es una de las instituciones, de las mejores instituciones que tenemos en este país. Lo que no estuvo bien fue que un presidente salga a burlarse, a decir, lero, lero, o sea, eso. O sea, de qué tamaño, o sea. Ese es de muy mal gusto. Tenemos casi 70 mil muertos por la pandemia. ¿Perdón? Deja el mal gusto. Es un naco, porque yo te voy a decir algo, y seguramente los chaelos se ríen, porque la verdadera cuarta transformación es convertir todo lo que antes era políticamente correcto en lo naco. Mi pecho no es bodega. Y entonces yo sí hablo de, pero que no hubiera hecho eso mismo otro presidente, ya no digo quién, porque entonces él hubiera ido a la yugulave, el señor. Pues sí, porque es que se lo ponía en los pinches videos que salen donde critica algo, a cualquier presidente, y lo está haciendo ahorita. Ah, pero los chaelos hasta se sangran las manos aplaudiéndole. Es que lo que yo creo que está mal es que llevemos esta discusión a un asunto personal. En realidad hay que ser críticos. Yo estaba viendo un documental, se los recomiendo, que se llama Mission Blue, que habla exactamente, es una mujer muy chingona. La verdad es que tiene una historia padrísima, porque es una mujer que encuentra su pasión desde muy joven, que son los mares, la exploración de mares. Y ella, en este documental hablan acerca de todo el desgaste de los mares. Si se acaba el mar, se va a acabar la vida. Y uno de los temas que tocan es la cantidad de explotación de petróleo, la cantidad de plataformas en el Golfo de México, que no debemos como humanidad seguir contaminando los mares y seguir... Bueno, por ejemplo, eso sería criticable en el caso de nuestro presidente que esté apostando todo a un recurso de los que ya el mundo entero se quiere... Ya no quieren utilizarlo, porque saben el daño que hace. Pero bueno, pues así es el asunto. ¿Alguna cosa que aportar, chicos? Ay, no. Bueno, sí. Fíjate que a Mauricio, ahora en Twitter, Mauricio Martínez, que me encanta que lo sigo, que le pongo retweet, y todo me gusta. Fíjate cómo nos fuimos a encontrar, Mauricio y yo, en estas redes y en esta causa. Entonces, Mauricio, equivocadamente, porque sí es equivocadamente, hizo un comentario del alcoholismo de Calderón, y que él apostaba que no había un video en donde el señor estuviera en estado inconveniente y que las redes y que no sé... No, no, no. A ver, esto, esto de alguna manera, efectivamente, alguien que le contestó, se inició, bueno, no se inició con ella, pero de alguna manera puso el dedo en la llaga Carmen Aristegui, cuando, acuérdate, cómo ocurrió todo en su programa, cuando dijo que, evidentemente, tenía que comentar si el presidente Calderón era alcohólico, porque era un asunto de Estado, ¿no? y todo el mundo, entre ellos yo, apoyé a la libertad de expresión, a los argumentos de Carmen Aristegui en ese sentido, y yo me pregunto ahorita y me sigo preguntando, ¿por qué Carmen Aristegui ahorita, después de casi dos años de sexenio y de una cantidad de errores que están a la vista, que son evidentes del presidente, no se cuestiona en qué estado mental está el presidente? Digo yo. ¿Por qué no lo va a hacer? Pero bueno, el rumor de Calderón y su alcoholismo lo sembró Federico Arreola, que ya tuvo la decencia por lo menos de ofrecer una disculpa, ofrecer una disculpa y decir que no le costaba, pero como hemos dicho aquí una mentira repetida tantas veces, la gente acaba creyéndosela y se vuelve verdad. Y hablando de rumores, el que ahora siembra el rumor, a ver, ¿qué opinas de esto, Luis? El que siembra el rumor, Chepigini. Chepigini. Dice que claro, bueno, por supuesto que la mamá de Luis Miguel está muerta, a ver, ¿yo por qué no he visto el acta de defunción? Digo, claro que está viva, perdón. Él dice yo, claro que está viva, claro que sí, a ver, a ver. O sea, primero que nada, ¿qué pedo con Chepigini? ¿En qué momento, en qué momento se volvió perito jurídico de un ministerio público? ¿O hay que mostrarle a él algún tipo de documentación? O sea, yo creo que exista o no un acta de defunción de la mamá de Luis Miguel, la señora Basteri seguramente tiene algunos años ya descansando en paz. O sea, y no creo que sea interés de Luis Miguel andar buscando a Cepigini para enseñarle el acta de defunción, ¿no? O sea, así de, oye Cepigini, te mando una copia, ¿no, bro? Para que le eches un ojito, para que estés tranquilo solo, ¿no? O sea, porque eres muy cercano a la familia, échale un ojo, ¿no? Igual en la feria de Cepigini lo puedes mencionar o cantarte unas mañanitas, mamá, ¿eso qué? ¿Tú qué opinas, Laura? A mí me parece una falta de respeto total de Cepigini porque les voy a decir algo. Cepigini es muy amigo de Araceli Arámbula, acuérdense. ¿Ok? Para Cepigini Arámbula, como ya se buscó Perito con Luis Miguel cuando puso una ofrenda a la mamá de Luis Miguel por parte de sus nietos. ¿Ok? ¿En qué pinche cabeza cabe de este payaso, porque es un payaso, pero no un buen payaso, es un payasete, es un payasete, que si tiene cierta relación con alguien que pudiera estar más enterado de las cosas de Luis Miguel, salga con esa pendejada. Yo lo único, ya lo metieron, mira, Alejandro Cohn ya lo metió al reparto. Al cuarentenorio. Ajá. Ya que se calle, que trabaje, pero que se calle el hocico en esto diciendo tanta pendejada, porque a mí me parece que este hombre, y no es la primera vez que opina de algo a lo pendejo. Permítanme. Ya, Tiro por viaje tiene que opinar a lo pendejo de todo lo que se le pregunta. Ya es un carmelito. No, pero déjate, ojalá opinara como carmelita, que es un asunto personal. Y que además es muy divertida. Oye, aquí habla de que Juan Gabriel está vivo, de que la mamá de Luis Miguel está, o sea, dice unos disparates terribles, o sea, carmelita no tiene, o sea, no dice esas disparates. Ella opina como que háganle así, háganle asá, y están bien o están mal, pero no dice unas cosas así de este tamaño. Pero no les da la impresión como de que ese pillín tiene a su muñequito pillín aquí diciéndole haz una pendejada, ándale, ándale, para que todo el mundo te hable de ti, ándale pillín. O sea, ¿te acuerdan de que tenía un muñequito pillín y entonces pillín, pillín sí no ha muerto y le anda dando en su madre a su creador? Así es, así es, fíjate, yo sí creo que está el Chepillín y ya que se controle, por favor, que sí tiene un serio, un serio problema. Oye, y a propósito de serios problemas van a ser, o sea, es que tuvo Olivia Brito con el paparazzi, que no ha salido de eso y entonces Juan Osorio dijo, yo por eso no la llamé para que fuera mi protagonista, pero luego Olivia Brito que sigue haciendo amigos, ¿qué dijo de Juan Osorio? Pues realmente lo salió a desmentir, obviamente la nota no es desmintió a Juan Osorio, que hubiera sido lo correcto, ¿ok? Sino que ella da su versión, ¿no? Ya para hacer un poquito más suavecito, pero al final de cuentas en su versión dice que por supuesto que ella cuenta que no aceptó la telenovela de Juan Osorio porque ya tenía planeado antes de ponerle la madriza y de meterse en esa broncota con el fotógrafo, ya tenía planeado un año sabático tranquilo y sin trabajar. No me río, no me río porque sudo. No, pero que Dios la perdone porque, o sea, no cabe duda que hay gente que, o sea, le avientan el charco y se revuelquen el pinche lodo solo. O sea, ya no había necesidad de hacer una aclaración tan fuera de lugar y tan estúpida. Es evidente que no le dieron la chamba porque tiene un problema de imagen y porque hicieron un focus group y no jaló. O sea, eso es obvio. Entonces, cualquiera que sea la razón que pudiera haber habido detrás, se la pudo haber guardado y yo, si fuera su manager, le hubiera dicho, mija, cuando tengas por lo menos una fotonovela fiesta, volvemos a hablar o vayas a salir, no sé, en el charrito de los comentarios ahí donde vienen las canciones populares o en el notitas musicales de hace no sé cuántos años. O sea, cuando tengas una portada, entonces vuelves a hablar en algún punto en el que tengas alguna cosa porque quiero decirles que para que no nos hagamos pendejos, digo, mi pecho no es bodega, Alejandro Gou también la quiso en su momento para doña Inés. Ok. Se echó para atrás. Se echó para atrás cuando vio el pedo en el que estaba, dijo, no va a venir nadie al teatro a verla. Claro. Es obvio, porque en este momento ya hay una animadversión, o sea, no hay un gris, no hay un escándalo que te jale taquilla, ya hay una animadversión que es diferente. Ahora imagínense que sale a decir la babosita que tiene un año sabático, que lo pensó y que, pues, ya, un año sabático. Si no le quieren dar trabajo ahorita, menos le van a ofrecer trabajo. Por piedad, por piedad. Pues yo creo que sí, imprudente, yo creo que debía guardarse un poquito, Niurka se lo recomendó en una entrevista que vi hace ratito y sale el sol, ya debía guardarse un ratito y callarse y ya no pasaba nada, que se apaguen las aguas o que se apaguen los fuegos. Oigan, qué sensate está Niurka, ¿no? Está comentando igual que Cepillín, pero, espérenme, pero muy sensatamente. Sí, yo creo que sí. Porque les voy a platicar. Le pregunta, hay, ya ha habido varias cosas que le preguntan a Niurka que responde muy bien, fíjate, así con, con un poquito de sentido común. De repente, de repente le llegó la madurez, la sensatez. Yo creo, yo creo, porque con relación a Neiner y Conde, no bueno, se la acabó súper cool. O sea, no he hecho maldiciones, Neiner, ni groserías, ni bla, 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 se la acabó, se la acabó. En poquitas palabras agarró y dijo, dedícate, nena, a tu maternidad o a ver qué pasó con ese asunto antes de estarte liando con pura, creo que eso sí le taparon porque dijo con pura mierda. ¡Oh! y le dio el consejo que yo también se lo daría y no a ella, a cualquiera. Si ya llevas varias relaciones con el Miss, ya lo hemos hablado, Lupita y Luis, aquí cantidad de veces en este programa, guárdate también tú para que cortes de trabajo esa dinámica que traes de relacionarte con gente porque este nuevo noviecito que tiene, que es colombiano, creo, se supone que lo está demandando Alejandra Guzmán porque trabajaba o trabaja en ese tipo de cosas de pirámides o no sé, cosas fraudulentas y este y fue el novio de nuestra adorada Sofía, Frida Sofía, que no dije porque era adorada pero bueno. Oye, ¿qué onda? Oye, en cinco minutos la vamos a tener aullando como gata boca arriba, cabrón. ¿Qué onda? A mí me preocupa muchísimo la salud mental de New York porque yo creo que sí debe haber un pedo ahí de esquizofrenia porque unos días se pone monísima, otros días regresa al personaje de Nacaranda, luego se pone en Madre Teresa de Calcuta pero a los 15 días en Lin May. Entonces, o sea, es como raro, o sea, yo no termino de entender muy bien por dónde va la cosa pero sí creo, pero sí creo definitivamente que ahí hay alguien que le está asesorando de un momento a otro porque sí ha modificado su estilo y su fórmula que no eran precisamente agradables. En mi opinión personal tiene mucho que ver con la cercanía de Juan Osorio que es muy sensato y muy inteligente para ese tipo de cosas y si es así y ahora en esta ocasión, en esta nueva, en el retake, le vino a poner atención New York finalmente a Juan en lo que le dice, muy buena decisión de New York porque la verdad es que, o sea, Juan sabe muy bien lo que hace. Es cierto, es cierto, es bastante relevante. Alabe algo de esta señora es porque de veras porque New York no es santo de mi devoción ni nunca lo ha sido. Oye, a propósito de mujeres sensatas y bien asesoradas y productoras que tengan así esta capacidad de orientar bien a su elenco, resulta que se termina la primera temporada de programas de Laura Bozzo pero duró ¿cuántos? ¿cuatro o cinco? ¿Te acuerdas que está demandada, consiguió un amparo porque está demandada por Gabriel Soto e Irina Baeva y entonces ella consiguió un amparo y esta temporada que ella dijo que iba a salvar al planeta y al mundo y iba a componer todo pues ya se va a acabar su primera temporada de programas pero que va a regresar a ser muchísimos que no, de ninguna manera está terminando porque tenga esta demanda encima y demás muy prudente también muy bien asesorada yo creo. No, es como las cucarachas te voy a decir las aplastas espérame las aplastas se siguen moviendo yo la vi cuando Magda Rodríguez y ella abrazadas como las hermanitas Vivanco este en plena escena de hermandad dijeron anunciaron porque fue Magda la que anunció que daba fin a la temporada sin censura de Laura pero Laura no se puede aguantar un minuto diciendo me está cargando la chingada y ya no gusto y esto ya valió madres al segundo que Magda dice eso inmediatamente bueno pero tenemos otros vamos a volver y tenemos otros 50 porque ya nos vamos a poner a grabar 50 programas más pero cuántos hizo cuántos hizo de esta nueva esta primera temporada cuatro vámonos entendiendo vámonos entendiendo aquí lo que realmente sucedió lo que las dos señoras quisieron decir en ese hermoso video de hermandad de quererse tanto de ser tan amigas porque yo estoy seguro que se quieren muchísimo y que en el fondo de su corazón se guardan un respeto infinito y nada de que Laura fue en algún momento hablar mal de Magda con los ejecutivos de la empresa eso no pasó no se les vaya a pasar siquiera cerca de la cabeza porque no ahí hay una hermandad hay mucho cariño y sobre todo muchísima honestidad todos le escribimos muchísimo ese video en el que prácticamente lloraban porque se estaba acabando la temporada de tres programas caray ese es un ese es un nuevo contexto o sea ahí si se chingaron a Netflix a Amazon a todos o sea yo nunca había visto una temporada de siete programas pero bueno a lo mejor es una oportunidad nueva este es un formato diferente pero bueno pues también y tan cariñosamente se tratan que el día que se despidieron o sea automáticamente por una puerta salió una y por la otra llegó el señor Alexis Núñez que es el nuevo productor del programa que va a ser aparentemente los 54 programas que quedaron pendientes porque ya habían o sea un contrato de 60 programas esas sí son las dos temporadas completas pero de ahí a que platiquemos de ya se acabó la temporada me encantaría creerles pero eso es mentira o sea y es muy el estilo con el que cuando alguien te dice ya no te necesitamos muchas gracias y entonces tú dices ah bueno pero entonces déjame despedirme a mi manera y te dicen sí claro aunque nadie te lo va a creer tú di lo que quieras y traes a la banda de guerra así con bueno serpentinas nada más que aquí hay algo que de verdad mi abuelita sabia y poderosa desde el cielo sigue comprobando sus dichos en la tierra a tantos años de su partida tira mierda y te caeré encima sabia 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 que fuerte que fuerte no pues es que es que la caca cuando la avientas al cielo es como en boomerang al ratito el viento cambia y te cae encima y terminas todo cagado claro claro y afortunadamente como ya viene potenciada con el aire y todo te cae toda esparcida entonces lamentablemente si tú le tiras mierda a la gente esa misma mierda te cae encima es como rueda de la fortuna cuando estás arriba avientas la mierda y escupes pero luego la rueda vuelve a dar vueltas te toca estar abajo y los que están arriba te avientan la misma mierda igualita que fuertes declaraciones oye pero bueno cambiemos a un tema amorosísimo que es el el de Belinda y su tatuaje ay dios bendito oye que los galanes se ponen unos tatuajes así de este tamaño y ella se pone un puntito así chiquitito pero bueno ahora se tatuó un corazoncito con las letras n c n que podrían querer decir este canas nuevas o no sé o sea no sé podrían querer decir cualquier cosa pero bueno se tatuó eso por lo pronto y tú con todo por favor oye yo estoy muy preocupada porque a mí se me hace que el CN es el NIP de la tarjeta de débito de Nodal entonces lo tatuó para que no se le olvides no me puedo reír pero pero la verdad es que o sea es de verdad es muy fácil darse cuenta cuando alguien está tratando de legitimar algo que no está pasando en realidad o sea yo no dudo que haya un nivel de pasión de deseo y de emoción y de atracción entre ellos pero de ahí eres el amor de mi vida me quiero casar contigo y que sean cuatro meses de cuatro mil años no me estés chingando o sea hay una gran distancia por favor o sea digo honestamente yo nada más quiero que siga pasando el tiempo de verdad si llegan a navidad nosotros les hacemos su brindis pero ¿crees que llegue la navidad con con estos este angelitos borreguitos yo lo veo de veras muy difícil porque además o sea honestamente yo veo yo veo las fotografías y fíjate que hace unos días precisamente antier para ser precisos estuve con una amiga mía que hace lectura de rostros y entonces levanté una fotografía de Nodal y de Beli que se están viendo en una fotografía y entonces él la ve así como ¿me entiendes? y ella lo ve así con cara de que se te acaben los dólares y mi amor se va ¿me entiendes? o sea es como diferente o sea el enamoramiento puro no se puede esconder Christian está enamorado de Belinda Christian está enamorado de Belinda Belinda no sé si está enamorada de él yo no creo la verdad y bueno yo creo que Belinda siempre está con el amor de su vida cambia el amor de su vida puede cambiar de nombre pero al final es el amor de su vida yo no entiendo yo tampoco entiendo pero así funciona así funciona yo lo digo que ya me queda claro de Belinda pero clarísimo es que tiene un antojo por el taco de frijón de no mamar de no mamar oye pero lo que decía Lupita a mí me dejó muy impresionado porque de verdad yo no había caído en cuenta o sea Lupillo se tatuó todo el brazo con la imagen y Nodal se puso abajo de las chichis los ojos y la mirada de Belinda con todo o sea con su naricita y todo que la verdad es que Belinda es bellísima ahí sí estamos hablando de la perfecta hecha mujer o sea es hermosa lástima que no nació muda pero o sea es impresionante es impresionante cómo ese nivel de control puedes ejercer a través de fingir o no que amas o no a alguien o sea llámenlos tatú a los dos o sea yo no sé pero voy a ir a revisar a este a Giovanni dos Santos voy a pedir una revisión exhaustiva del mago porque a lo mejor traen un tatuaje que no nos enseñaron no pero oye lo grave está qué tipo de a ver hace rato hace rato hablábamos de un perfil que elige que fue lo que dijo Nurka con respecto a Ninel consigue un perfil de hombres con los que se empareja esta Belinda consigue un perfil de hombres que se tatúan a lo estúpido que son absolutamente manipulables que o sea oye qué triste qué triste no tampoco está padrísimo bueno pero es que al final de cuentas nos vamos a enterar que el tatuaje de Belinda por más chiquito y insignificante que esté se lo pintó con con fue una estampita fue una estampita que se puso con lavarse y traerse y se la va a quitar una estampita de cereal de las que venían en el cereal o a lo mejor también el CN quiere decir contigo no ah nadie porque así se lo puede aplicar a todos claro Luis qué bárbaro heredaste la sabiduría de tu abuela carajo tú sí sabes tú sí sabía que nos dejaste meditabundas meditabundas pensando en eso contigo no contigo no ya la hizo ya la hizo oye rapidísimo no más quiero que mencionemos antes así como brevemente que debía ser más ampliamente pero regresó el teatro online bueno ya está el teatro online pero regresó la obra mentiras online le fue súper bien me dio mucho gusto que esté funcionando hay muchos espectáculos estuvo Alex Sintec con el maestro Manzanero y alguien más no me acuerdo también haciendo un concierto online en fin y quienes regresan a su lugar a su lugar que es el Teatro Milán y Foro Milán son Mariana Garza con Pablo Perroni en una obra de teatro hecha con sana distancia para todo el público yo creo que son opciones que debemos considerar y apoyar ese teatro independiente que la de Mariana está bueno estuve viendo cómo la estaban cómo fue diseñada y cómo fue planeada y neta me pareció bien interesante el rollo de estar moviendo a la gente porque eso también tiene que ver con la sana distancia ¿no? totalmente aparte yo pienso que o sea cualquier esfuerzo que se haga por reactivar la cultura y el arte en nuestro país en nuestra ciudad en el mundo es valioso porque o sea no perdamos de vista que en este país más de 10 mil familias viven de la industria del espectáculo vivo que se hace los fines de semana entonces estamos hablando de más de o sea de 170 semanas que estuvieron fuera de circulación o sea en 170 semanas 10 mil familias sí se dieron en la madre ¿no? o sea 170 semanas sería más de más de dos años casi tres tres y cachito no no perdón estoy diciendo lo mal dijo 170 días discúlpenme efectivamente si no estaríamos hablando de que ya estaríamos 170 días no mames ya o sea 2045 y todavía no regresaban a cartelera yo dije Luisito suma y resta como López pero lo dejo lo dejo porque Luisito sí lo quiero no pues yo me quedé pensando cuál sería esa pandemia que no me enteré no mames o estaríamos juntando estaríamos juntando el COVID con la influenza y la del día pasado no mames no 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 perdónenme por favor fueron 170 días entonces les decía que desde la gripa española que no se hacía teatro es broma es broma pero bueno totalmente ya regresaron denle una oportunidad a todos los que están regresando y vamos hay que ir a impulsar restaurar bueno a ver sí pero con sana distancia pero con cubrebocas pero hay que reactivar la economía pero con muchísimos cuidados yo sí el otro día igual para variarnos regañaban porque ustedes dicen que salen bueno pues es que hay que salir ni modo hay que movernos pero yo tengo que llevar al perrito a mi perrito niño porque parece niñito a mi perrito niñito lo llevo al veterinario pero pues claro que todos traemos cubrebocas yo ahora con esta hinchazón pues traigo dos no no es cierto no traigo uno pero traes todo traes todo para que no te pase nada en fin vayan al teatro si pueden y con mucho cuidado y ahora regresemos a esta cuestión de que entonces Andrea Legarreta hablando de los cuidados que hay que tener la semana pasada dijimos que tenía ¿cómo se llama? COVID entonces fue a dar al hospital el fin de semana y la internaron porque tenía neumonía pero ya posteó y dijo que ya regresó a su casa y que ahí se va a cuidar y que ella le va a ir muy bien lo cual yo estoy casi segura que sí va a ser y por supuesto que sí y se está recuperando pero lo interesante que quería hacer notar es que Andrea con todos los cuidados que pueda tener fue a dar al hospital gracias a Dios esto no se agravó pero ya hemos visto muchos casos que en tres días o en dos días las cosas se agravan a mí me parece dramático porque o sea toda la familia está infectada Eric las niñas Andreita está bien yo hablé con ella ayer y me dice que se siente tranquila que ya o sea que se siente muy alivianada de ya estar en su casa y fuera del peligro de la neumonía porque Andrea se le complicó con neumonía eso fue la razón por la que fue a dar al hospital porque sus pulmones tenían unas manchas blanquecinas que es lo que hace notar que tienes un problema de neumonía pero afortunadamente se lo lograron controlar Eric solamente se siente muy cansado y ha tenido como una tos ligera y las niñas pues están bastante más tranquilas solamente está una como como si tuviera gripa y la otra muy agotada pero bueno es mejor que estén todos juntos y en casa tranquilos relajados o sea porque eso te da la posibilidad de estar con un poco más de de templanza o sea porque no es fácil o sea lo que están viviendo no está sencillo ahora por otro lado o sea también le da un respirito para estar un poco más tranquila y para que se pongan creativos en el foro porque la verdad es que han tenido unas ideas brillantes ¿no? o sea no se les ocurrió hablarle a Verónica Castro para sustituir a a Andrea Legarreta o sea es de carcajearse o sea en serio les iba a decir que sí Verónica no sabía no sabía pero ya me van a conmigo esa risa es una joya güey todavía no me puedo reponer cuando me lo contó Verónica por escrito le dije ¿es en serio? y me dice sí hombre ni la llamada les tomé es una broma por favor ¿qué no entienden? Verónica Castro es una estrella mundial si le van a pedir que vuelva es para que vuelva con algo en lo que ella sea el eje central ella decida haga quite y ponga y pueda resolver no va a llegar a suplir a alguien por Dios oye entonces que como entonces pero como Verónica no les contestó el teléfono mejor le hablaron a Meryl Streep exacto claro y la semana que entra llega Barbara van a tener a Helen DeGeneres o sea Oprah ya lo van a hacer en inglés claro va a ir Oprah perdón va a ir Oprah a sustituir a Verónica digo perdón Andrea esa es una belleza es una maravilla es una maravilla o sea ¿no te imaginas las carcajadas? si no bueno pero por supuesto por supuesto oigan y una cosa que no causó carcajada que la verdad yo creo que este tema hay que poner o sea está muy delicado la verdad que resulta entonces es que a Vicente Fernández Junior lo acaban de acusar de abusar de una menor que es la hija de su expareja Karina Ortegón híjole perdón entonces lo acaban de acusar lo acaban de acusar de acosar a esta niñita y bueno inmediatamente salen los abogados a decir a ver momento el señor dice que es inocente y pues somos los abogados y le creemos nomás que si les advertimos que si ustedes están mintiendo aquí la cosa va a ser como el tiro por la culata oye pero el término toqueteo que es el que están utilizando los abogados de esta señora Karina se me hace muy extraño yo nunca había oído eso así de te acuso de toqueteo ah cabrón pues es que yo creo que el término el asunto del concepto de abuso abarca muchísimas cosas que tienen que ver con esto de manosear tocar tocar indebidamente que en Estados Unidos es molesting en inglés no y bueno yo creo que todo eso tiene que ver con una con una forma de tocar a la menor que sea perturbadora para ella y demás pero es un tema muy delicado el abogado el abogado lo vio hoy el abogado de esta señora Karina Ortegón que además debe ser Chairo seguro porque ya le quiere ir a acusar con Vicente y con su mamá y con la abuelita a Chente Junior o sea a ver que seriedad hay por vía de Dios en un abogado que sale a decir que está interesado en hacerle llegar a la mamá de Vicente Junior el tipo de hijo que es no me faltó decir y lo voy a acusar también con su abuelita que su abuelita ya ni va a alcanzar a ver que hizo otra lo que aclaró hoy el abogado no abuso manejó la palabra acoso acoso a una menuda wow de la cual no quieren decir el nombre pues no no se puede no se debe no si no quieren decir el nombre pero evidentemente va cargado con la idea que todos ya tenemos que se trata de la hija de Karina Ortegón ok yo les voy a decir algo a mi Vicente pues pobrecito porque es así como como te explico por lo más que hemos hablado de él y no me dejarán mentir es por las veces que se ha casado cabrón y por el secuestro porque bien afuera nadie sale a decir que bárbaro como canta que bárbaro su concierto y todo ese rollo pero a mi ya me parece patético que si él se ha dado el lujo de porque además les voy a decir algo y es real al casarse con la periodista esta con Mara con Mara Patricia él obtuvo cierta parece mentira lo que estoy diciendo pero es real y fue un upgrade exacto exacto y lo pasaron a primera venía en coach pero por supuesto ok pero pero a partir de ahí entonces es se casó con esta se casó con la otra se casó con la otra y como les digo artísticamente y por cuestión de talento que casarte con muchas mujeres no es talento y hacerle de príncipe para que luego acaben vomitando que eres un sapo pues tampoco tiene su chiste pero también les voy a decir algo esta Karina Ortegón también se está colgando de la familia Fernández para hacer su numerito y les voy a decir se supone que esto ya había pasado cuando eran pareja vuelvo a lo mismo está como Jimmy Hoffman me espero cuando cuando a mí me conviene decirlo una mujer que ve sobre todo de un padrastro o de una nueva pareja y tú tienes una hija y que ves el más mínimo actitud que puedas reprobar sale corriendo el tipo y tú sales corriendo a una denuncia entonces la señora Karina Ortegón yo creo que porque no consiguió todo el dinero que quería y porque no consiguió mantenerse en la familia Fernández está haciendo todo este tipo de cosas sin decir que es un santo este señor claro o sea yo creo que aquí lo más grave es que efectivamente ella pide un dinero que no se le da ella acusa de una forma y no consigue nada ahora saca un rollo del abuso que es poco creíble porque viene después de haber peleado u otras cosas cuando tendría que haber sido lo primero si es tan importante me parece lo más importante hubieras ahora aquí lo más grave de todo y ustedes van a coincidir y ya lo dijimos hace ratito es que se miente y ya vimos el caso de Kevin Spacey que ya no lo pudieron al final ni meter a la cárcel ni nada pero su carrera quedó manchada los proyectos su carrera se acabó y de muchos famosos ha sucedido que hemos tenido suicidios de gente que se le acusa y a lo mejor no va a proceder y a lo mejor Vicente las mete a la cárcel por mentirosas pero la imagen de Vicente ya quedó manchada si efectivamente abusa que yo la verdad lo dudo mucho bueno pues entonces sí que se le compruebe que se le castigue pero de otra manera me parece muy también ayer por ejemplo en investigación no sé si uno de los canales no sé si en A&E o en investigación discovery salía el caso de Bill Cosby que efectivamente era un abusador que durante muchos años no le creyeron que al final ahorita está en la cárcel y bueno pues que se le si lo merece que se le meta a la cárcel y se le castigue pero si ya está como marcado que te traté de sacar dinero te traté de sacar no sé qué y no pudo pues me voy al último recurso que es desprestigiarte exacto exacto y además yo también pienso que o sea que uno tiene que medir el resentimiento que traiga cargando por cualquiera que haya sido la situación que invalide la posibilidad de que continúes con alguien en cualquier estilo de relación humana laboral sentimental sexual la que sea financiera o sea si las cosas no salieron como tú esperabas bueno que lástima o si alguna de las dos personas falló a la otra qué lamentable pero creo que no es muy buena idea la revancha y la venganza o sea porque desvirtúa cualquier cosa que podrías que podrías tú hacer o sea una cosa es que te parezca o no bien lo que la otra persona hizo o no hizo y otra cosa es que tú trates de tomar venganza por donde crees que pueda tener un lado flaco porque eso convierte en vicioso el círculo de este de la relación o sea es simplemente aquello ya no jaló la demanda no prosperó bueno pues lástima reina a buscarle por otro lado pero evidentemente eso de que pero además yo me acuerdo que un día tenías puesta tu escalestric cuando yo llegué con mis barbies y entonces se las aventaste encima y las atropellaste y fue horrible porque o sea ya para qué ya fue ya fue si yo no sé qué va a pasar exactamente como esta mujer ha ido actuando si analizamos cómo han sido las quejas de la mujer ahorita cuando lo prioritario como dijo Lupis tendría que haber sido lo de lo de ese abuso o ese acoso está siendo lo último menos que de veras ya se quiere inventar otra jala del tamaño del mundo yo creo que lo que debería hacer es hablarle a Alexis Núñez para que la invite al programa de Laura porque ahí se aplica perfecto yo creo que quedaría divino y que pongan del otro lado a este a Vicente Junior o sea una cosa bonita que o sea pero que por una vez sea real el pleito que no se ha planeado esta sí sería mujer casos de la Laura Leal pero sí yo creo que sí porque mira está esta mujer no que no está dimensionando lo que está haciendo porque si algo han enfrentado los Fernández en general Alejandro Don Vicente han sido frontalmente todos sus escándalos todos lo sabemos Vicente con sus hijos y en el potrillo ni se diga que a mí me parece divertidísimo que dice pues al final todos tomamos y que me parece verdad si algo tiene esta familia es agarrar el toro por los pueblos y enfrentarlos y esta mujer está sacando cosas pero además por el dicho de todos los que conocían a la pareja pues efectivamente como tú dices suena más a una venganza que lamentable pero mira ojalá y los abogados si esto es como lo estamos nosotros elucubrando porque ojalá y los abogados que seguramente son infinitamente mejores que el abogado de esta señora Otegón porque si yo tuviera un abogado como él hablara como él y argumentara como él en público me retiro de la demanda neta o sea me desaparezco como mosca porque qué cosa más espantosa cómo habla cómo se expresa y cómo argumenta este abogado de quinta que consiguió Ortegón en Spreaker en una plataforma de radio hablando y se llamaba aquí telenovelas y después lo cambiamos a historia en historia porque empezamos a hablar de otro tipo de todos los historias que existan o que se nos ocurre o que se nos dé la gana básicamente exacto entonces aprovechando que estábamos en los especiales de telenovelas y demás y empezamos Claudia y yo ese programa que hemos sido bueno empezamos Luis para que me entiendas yo creo que nos oían cuatro y lo hacíamos ahí en el yo era uno oye Lucas me estaba acordando de nuestros maratónicos programas que un día llegamos a hacer un programa de tres horas delicioso es un programa que lo pueden encontrar en la plataforma de Spreaker ese programa lo hicimos con Pablo Valentín y Flavio Medina una delicia porque son dos personajes interesantísimos actores de primera súper profesionales también algún día estuvo Andrés Palacios hemos tenido hace poco iniciando este año tuvimos a Mauricio Mancera un placer también a Carmen Armendariz estuvo Cecilia Fuentes que nos han pedido que la volvamos a invitar en fin han sido seis años que hemos ido creciendo y gracias a los que nos siguen hemos ido letalachando mucho pues ni modo no podemos nosotros venir a decir que efectivamente Lola Beltrán aún está viva para que tengamos muchos seguidores pues a mí no me nace decirlo aunque yo sé que está viva no se los voy a decir no se la van a creer o sea vaya oye y viven en comuna con Juan Gabriel y con la mamá de Luis Miguel pusieron una tortería en Toluca ¿sabes dónde cantan? cantan en el Pedro Infante no ha muerto ahí en San Ángel pero Pablo ya se gastaron toda su herencia ahora de qué va a vivir qué cosa tan bella pero bueno pues así así las cosas nos ha acompañado Luisito Magaña que ha sido un placer que estés con nosotros cuando has estado nos da muchísimo gusto cuando nos haces favor de venir el Doctor in the House por supuesto Francisco Curiel algún en algún modo bueno Boris estuvo un tiempo con nosotros por supuesto yo creo que sí qué bueno que mencionas Lupis porque pues creo que es importantísimo que Boris estuvo mucho tiempo con nosotros que era cuando nos empezaron a llamar las reatas este que la pasamos sensacional que que la verdad nos convida perdón nos combinábamos increíble que la extrañamos porque la gente te pone extraño a Boris sí nosotros también extrañamos a Boris pero quiero que entiendan que Boris está tras sus prioridades y sus proyectos punto eso es lo que pasa y eso es muy respetable así es por parte de Lupis y mía porque en ese tenor fue la conversación cuando hicimos el último programa que Boris fue la que aclaró ni tú Lupis ni yo búsquenos el programa número 2 de este año búsquenlo ahí en la lista de videos el programa número 2 de este año pero bueno también hemos tenido como invitada a MAPA también estuvo con nosotros Marta Carrillo también estuvo con nosotros oye Atala Sarmiento Atala Sarmiento que estuvo súper divertida súper divertida la entrevista con Atala Sarmiento estuvo chingona oye y luego Cecilia Cecilia Fuente Sí, sí, sí ya la mencioné que hay que volver a invitar ¿sabes quién también estuvo con nosotros? Telma Madrigal cuando iba a ser protagonista de una telenovela de MAPA por supuesto también estuvo con nosotros hemos tenido diferentes invitados bueno por supuesto Adriana Páramo no podemos dejarla porque Jessica Koch ya es parte de nuestro programa Adriana Páramo nuestra especialista Jessica Koch también estuvo con nosotros bueno también ha estado con nosotros y bueno esperemos que tengamos más invitados a quien tú quieras invitar es bienvenido y bueno pues el día 22 es el aniversario eso va a caer el lunes el día 21 así que pues ese día haremos algo especial a distancia yo creo no, a ver cómo le hacemos ¿qué tal si nos aventamos pastelazos? yo creo que lo que podemos hacer lo que podemos hacer para el programa de aniversario es una historia sin nombre un haciendo amigos o sea que hace mucho que no hacemos amigos ahorita estamos haciendo hemos hecho varios amigos ¿un qué chingados le importa? un aquí en chingados le importa también estas gustadas secciones estas gustadas secciones ¿no? y bueno a ver si el público nos manda por favor de las cosas que se acuerden o de alguna nueva que quieran decirnos aquí en chingados le importa historias sin nombre aquí en chingados le importa ¿y cuál era la otra? y este haciendo amigos haciendo amigos falta algo y lo tienes que hacer las tortitas de papa no ni madres tu canto tu canto tu canto como ah mi canto en turco claro claro como libertad se lo voy a ensayar la verdad es que me sí me duele pero bueno ya les prometo que sí lo voy a hacer no y yo sí y yo sí agregaría que es muy importante para mí oírlas hablar en italiano por lo menos unos minutos porque ah italiani el italiani cuando Lupita regresaba de viaje y hablaban en italiano yo lo disfrutaba el italiani cuando la humanidad podía viajar ahora ya no podemos viajar pero recuérdanos oye Chepillini hablábamos de Chepillini Chepillini que era un hombre muy brillante te acuerdas te acuerdas maravilloso que nos recuerde el público todo lo que quieran que hablemos el día 21 de el recuerdo digo y vamos a platicar anécdotas obvio del programa ese día pero el recuerdo para mí más chingón de muchos programas que hicimos Lupis fue el día que estábamos en el jornale tú y yo estábamos transmitiendo hablando de un productor de Televisa es cierto y que de pronto yo tengo a Lupis volteo para ese lado en la terraza y ahí estaba el productor y Lupis acabó yo acabé eso ahorita el programa porque Lupis se murió abajo de la mesa y se quedó aquí se salió ¿sabes qué pasó esa vez? en el jornale del Pedregal hacíamos ah bueno capaz que nos tocó un asalto asaltaron a la señora de junto en el jornale del Pedregal pero bueno total que estábamos en el jornale en una de esas mesas de gabinete pues como para que no hiciera ruido pero hablábamos como hablo ahorita que yo hablo bastante alto yo grito y entonces pues todo se oía por todo el restaurante los meseros ya nos conocían habían señoras que ya iban los lunes a escucharnos ahí y desgraciadamente nos tuvimos que ir por la señal sí de veras ya íbamos a tomar cafecito ahí y bueno y entonces fue cuando Claudia me avisó que estaba el productor de quien en ese instante estábamos hablando qué bonito fue muy chistoso pero bueno así que bueno ya recordaremos ese día el 20 estamos preparando de aquí por eso les digo desde ahorita hasta el 21 que nos manden anécdotas o lo que quieran que recordemos del aniversario número 6 de Historia en Historia ¿les parece bien? así es y para agéndalo Luis agéndase el día para que le pasen ah bueno cerrado creo que creo que la complicación va a ser los jueves pero los lunes no así que ah perfecto con mucho gusto si me invitan voy a poder estar ok y en la semana pasada que nos hizo favor Isabel Almaguer de mandar los productos organics yo les prometo que voy a poner ahorita en mi Instagram todos los datos porque ya me dijeron que no los he puesto perdón pero ya los usé y están bastante buenos los productos y bueno despidándonos ya te los llevaré ahora que ya mira ya que baje esto ya que acabe todos mis tránsitos en casa ya voy a tu casa y hacemos las tortitas de papa ok si Luis porque la que se va a echar las tortitas de papa con cachete o sin cachete eres tú no esas si las puedo masticar sin problema pero bueno no ya para esa temporada ya vas a poder comer hasta nueces así es así será pero bueno muchísimas gracias Luis Magaña por haber estado aquí con nosotros un placer enorme la verdad es que lo disfruto enormemente me la paso espectacular este es un gran foro nosotros que te vean en Magañísimo por favor Magañísimo de lunes a domingo a las 6 de la tarde por Facebook es muy fácil www.magañísimo.com se van a divertir muchísimo por lo menos yo me la paso espectacular así será Claudia de casa que un placer uno piacere este pues nada más en Twitter porque Instagram lo voy a inaugurar contigo me parece muy bien ahí lo inauguraremos la de casa en Twitter y bueno ya saben que el programa es de en Twitter de historia en historia en Facebook y de historia en historia en Instagram mándenos lo que quieran escríbanos los leemos a todos yo soy Lupita Martínez a en todos lados y bueno muchas gracias gracias producción y bueno nos escuchamos el jueves aquí puntuales y muchas gracias por acompañarnos a todos bye gracias bye bye